Bueno mi gente de VJs, en este momento nos encontramos en la discoteca Kim Baru, DJ El Topo y yo, el más fuerte de la televisión urbana, nos encontramos acompañados de un gran artista que está arrasando, con nosotros estás aquí la nueva cara del urbanol, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Bien, gracias, sea bienvenido a nuestro programa. Gracias, gracias. Urbana, sé que tú tienes varios temas dentro de tu producción, así que háblanos del tema que tú estás promocionando actualmente. En la calle estoy promocionando el sabor, sabor, un tema muy jocoso que la gente ya en verdad lo han aceptado y muchas gracias a la gente que me está apoyando en cuanto a eso y que le gusta mi tema. Pues déjame ponerte fuerte de DJ El Topo para que te pregunte sobre ese tema del sabor, sabor. Háblame del tema sabor, 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 háblame de ese tema. Ese tema lo hice yo, esto lo hice para mí fue así, normal me salió de mi mente, ¿sabes? Hace una cosa para la gente, tú sabes que a la gente le gustan cosas diferentes, los coros que son los que están ahora rompiendo, ¿tú sabes? ¿Y por qué la nueva cara? Explícame por qué. La nueva cara porque cada artista, cada artista sale con un nombre diferente y yo para, tú sabes, diferenciarme de lo que hay, me puse la nueva cara. ¿Qué tiempo, qué tiempo tú tienes en el género? ¿Qué tiempo tú tienes cantando? En el género yo tengo cuatro meses ya y la aceptación de la gente, eso es lo más importante ahora mismo. ¿No has hecho feature y tú con ningún rapero, con nadie? Tú ahora mismo estás grabando solo. Estoy grabando solo porque Urbanol es otra cosa, otra vainilla, ¿tú sabes? ¿De dónde es Urbanol? Urbanol viene de un pueblo llamado Yamasa, representando, ¿tú sabes? Una vaina bien, pero tú no cantas dembow, lo tuyo dame es rap. Tengo dembow, yo tengo de todo tipo de canciones en cuanto se basa el género rap. Tengo rap, hipa, romántico, danzor, tengo dembow, todo diferido. ¿Qué tema tú estás promocionando? Dime. El tema mío que yo estoy promocionando es sabor, sabor. Lo que le gusta a la gente. ¿A ti te gusta, no? Me encanta. Ah, tú lo suave. Y a Raimi le gusta, dice eso, si tú lo gusta. ¿Te gusta? Óyeme Urbanol y el público de tu pueblo, de Yamasa, ¿cómo ha sido el apoyo? Mira, en verdad es algo que yo no lo puedo explicar porque es algo que me ha sorprendido a mí mismo. Es algo increíble. En verdad ese tema está uno, como yo digo. Así me dicen que tú estás razando. Dentro de los artistas que están en el género, ¿cuál tú consideras que no está haciendo un buen trabajo? Bueno, para mí todos están haciendo un trabajo porque estamos llevando la música a otro planeta, a otro mundo, a otro municipio, a otra provincia, a otros países. Y eso para mí, de verdad, yo me gusta todo porque yo soy artista. ¿Y qué tú crees que no está ahora? O sea, ¿cuál de los géneros, ya sea del dembow, del hip-pack o reggaetón, cuál tú crees que no está? Bueno, en cuanto no te puedes hablar mal de nadie porque lo mío no es hablar mal de nadie. Lo mío, como te digo, si yo veo a alguien que está mal, aunque no lo puedo decir al público porque no quiero que alguien se sienta mal conmigo. Yo lo mío es que si yo veo a alguien que está mal, porque lo mío es el arte, ayudar a los demás que me necesiten a mí y tratar de hablar con él personalmente, no decirlo al público, decirlo al artista. Bueno, pero dentro del género, ¿tú crees que el público prefiere ahora mismo dembow? El público sabe que lo que quiere, que es el dembow, lo que está ahora y el danzor. Eso es lo que está rompiendo en la calle o en la yeca. Claro, es así. Pues, Urbanor, ¿qué tú no estarás cantando a continuación? A continuación viene el tema que viene a promoción, Sabor, Sabor, y otro tema, un rap, que yo sé que a la gente también le gusta el rap dominicano. Bueno, pues, señores, para comunicarse con Urbanor, los teléfonos están acá en pantalla y de verdad, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a todos ustedes por invitarme. De verdad, me siento muy orgulloso. De verdad, muchas gracias. No se muevan de ahí porque ahora estaremos escuchando el nuevo tema de Urbanor. La nueva cara, la nueva cara del RAE. Esto lo hice para mi fue. Gracias.